En el anterior capítulo hablé sobre los anfibios y en este episodio veremos a las bestias colmillos, donde veremos cuáles son las características que hacen que una especie entre en este grupo, cual es la especie más representativa y la más poderosa. Pero antes de comenzar, les invito a que se suscriban al canal, pues más del 80% no está suscrito, además de también seguirme por Twitch, que hacemos directos casi todos los días. En la descripción tienen los enlaces. Y ya con todo esto dicho, agarren sus pepinijos y comencemos. Las bestias colmillos son unas criaturas que hicieron su primera aparición en el Monster Hunter 2. En esta clase de monstruos podemos encontrar a los mamíferos, pues todos los integrantes de este grupo pertenecen a este grupo, ya que podemos encontrar primates, armadillos, elefantes, lobos, castores, jabalíes, conejos, osos, perros y tejones. Sí, los canines son bestias colmillo. Esto lo dicen en el Monster Hunter Stories 2. Esta clase de monstruos se caracteriza en ser criaturas de sangre caliente. Gracias a esto, pueden regular su temperatura corporal y pueden ser encontrados en diferentes biomas, como bosques, junglas, pantanos, volcanes, zonas árticas y en desiertos, aunque estas criaturas predominan más en los biomas boscosos. Otra característica que tienen en común es que tienen enormes colmillos, ya sean colmillos en la mandíbula, como los del Blan Conga y Árzuros, o enormes colmillos que no forman parte de la mandíbula, como los del Bull Drone y los Gamoth. La alimentación de estas criaturas es muy variada. Se han encontrado especies herbívoras como el Gamoth, carnívoras como el Gosharag, insectívoras como el Volvidon y omnívoras como el Árzuros, ya que este último se alimenta de miel, peces y otros animales. De hecho, para evitar que el Árzuros Ámbar se aceque a las aldeas o asentamientos humanos, mandan cazadores, pero si no hay cazadores capaces de derrotarlo, optan por sacrificar a una persona. Eso nos lo dicen en la descripción oficial del Monster Hunter Generations. En algunas especies de bestias colmillos, podemos ver que hay diferencias de tamaño entre las hembras y los machos, pues en algunas especies, las hembras son más pequeñas que los machos. Estas especies se rigen por jerarquías donde el macho alfa dirige a la manada, como es en el caso de los Blango con el Blangonga, los Conga con los Congalala y los Bullfango con el Bull Drone. En otras especies, no hay diferencias de tamaño y aspecto entre los machos y las hembras, como es en el caso del Bisaten, el Árzuros, el Rahan, etc. Otras en las que los machos y las hembras apenas tienen diferencias de tamaño, pero tienen diferencias en patrones de color o piel, como en la especie Orugarron y los Gougarth. Y luego tenemos al Gammoth, que todos los Gammoth que cazamos son hembras confirmadas por Shintaro Kojima, que fue el productor del Monster Hunter Generations y Generations Ultimate, dejando en misterio cómo lucen los machos de esta especie. En la descripción tiene el enlace al tuit. Al tratarse de bestias basadas en mamíferos, estos monstruos cuidan de sus crías al nacer. Sin embargo, en algunas especies, solo las hembras cuidan de las crías. Ejemplo de esto son las Gammoth, que cuando nacen sus crías, estas las cuidan siempre, nos alejan mucho de ellas, y cuando notan la presencia de depredadores, meten a sus crías en la manada de popos, pues esto disminuye el peligro de que su cría sea cazada. Otra especie de monstruos en la que las hembras son las que cuidan a las crías, son los Arzuros, pues en el Monster Hunter Stories 2 vemos en una cinemática cómo una madre Arzuros protege a su cría cuando ve a Red y a Alwyn, acercándose a su territorio. También tenemos a la Gogomoa, que siempre lleva a su cría en la espalda, e incluso cuando la enfrentamos, sigue llevando a su cría durante el combate, y cuando matamos a la madre, la cría huye excavando. Luego tenemos dos clases de monstruos, de los cuales no se saben si cuidan de las crías, y esos son los Rahan y los Voljan. Esto se debe a que no se sabe nada de estas criaturas, por el hecho de que son tan escasos como los dragones ancianos, y algunos piensan que debido al comportamiento solitario de estos monstruos, no cuidan de sus crías. Por esta razón, se cree que son tan agresivos. Las bestias Colmillo, en su mayoría, no destacan en la cadena alimenticia, pues no son tan fuertes como los Weaver, y muchos de estos son sus cazadores, como el Ticwex, Nargacuga, Clavenus, Tevilgio, etc. Pero aún así, compensan la falta de fuerza con inteligencia, a la hora de combatir a sus cazadores. De ejemplo, tenemos al Bishatén, que es probablemente una de las bestias Colmillo más inteligentes, ya que usa las diferentes frutas, sabiendo cómo evitar ser afectado por ellas cuando las usa. Se tapa con sus alas de la venenosa y de la parálisis para no inhalarlas, y se cubre la cara y cierra los ojos cuando usa la cegadora. Además de que cuando encara al almudrón, sabe que físicamente no le puede ganar, y la ataca usando la fruta para aturdirlo, provocándole mucho daño y empatando. Pero luego, ante un Razzalos, este monstruo no acaba muy bien. Aún así, dentro de este grupo existen bestias Colmillo que se alzan en posiciones muy altas en la cadena alimenticia. Los Gammoth, por ejemplo, son de los principales competidores del Barrioth por ser el monstruo dominante y es el enemigo natural del Tigrex. Aunque esto mejor se tratará en otro vídeo. También tenemos al Ghosh Haraj, que es de las bestias Colmillo más poderosas y habilidosas. Se dice que en una ocasión un Tigrex y un Ghosh Haraj pelearon por ser el dominante y casi destruyen gran parte del ecosistema de las Islas Heladas. Esto lo sabemos porque en una misión nos toca enfrentar a estos dos monstruos y la forma en la que la describen dan a entender como que esto ya ha pasado en otra ocasión. Que ojo, esto es así como yo lo interpreto, que igual tú lo lees y lo interpretas de una forma completamente diferente. El monstruo más representativo de este grupo es el Bulfango. ¿Por qué? Porque es el tocapelotas de turno que te embiste mientras te estás pegando con un monstruo y te jode el combo. Además de que es el monstruo más odiado según la comunidad. En cuanto al más poderoso, hay varios candidatos. Tenemos a las versiones mutantes del Arzuros, la Gombe y el Gamoth, al Midogarón Zenith, al Blatgonga Zenith, el Arzuro Apex, pero recuerden cómo hemos hecho la selección en anteriores vídeos. Siempre hemos tomado en cuenta a la especie base y qué hazañas hace esa especie. Y es que la especie más poderosa son los Rahan, pues apenas existen monstruos que puedan encararlos. Los Rah, para ellos, son un chiste. Además de que los dragones ancianos huyen de estas bestias. ¿Esto cómo lo sabemos? Porque el almirante en Iceborne nos dice que los Rahan en el viejo mundo ahuyentaban a los dragones ancianos. Aunque si les toca encararlos, los enfrentan. Se sabe que los Ner Gigante no se achantan ante los Rahan, siendo de los pocos dragones ancianos que los enfrentan sin temblar. Pero existe una especie con la que tienen una gran rivalidad, tanto en el viejo como en el nuevo mundo. La especie de Viljo son las únicas bestias que encaran a los Rahan. Se dice que estar cerca de estas bestias cuando pelean es un suicidio y muchos monstruos huyen de la zona cuando estos dos titanes colisionan. Como dato curioso, este ha sido el grupo por el que más nombres ha pasado. Al principio eran Primatius, ya que estaba formada solo por primates. Después se le llamaron Pelagus y ahora son las bestias colmillo que conocemos. El Bulfango originalmente era un herbívoro, pero cuando crearon al Woodron lo pusieron en este grupo. Actualmente existen 18 primates en este grupo, contando tanto los del juego principal, spin-offs, subespecies, especies raras, variantes, mutantes, etc. Siendo el tipo de animal más usado en este grupo. El único monstruo de este grupo que no ha debutado en los videojuegos es el Nako Agul, pues solo apareció en el manga de Monster Hunter Orach, de Hiromashima, autor de mangas como Fairy Tail, Raid Master, muy recomendado este último, y Eden Zero. Volvidon es la única bestia colmillo que no posee pelo. Y bueno gente, pues hasta aquí llega este video que espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que como siempre, en la descripción tienen los enlaces a las fuentes y más cosas que he usado para elaborar este video. En el próximo capítulo de esta serie veremos a los dragones ancianos y creo que va a ser divertido hacer el video de estos monstruos. No, la verdad es que no. Va a ser un infierno como una casa. Pero bueno, ya con todo esto dicho, recuerden como siempre dejarle ese licacho que se me hace este video, compartir y suscribiros para más contenido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Que Makoto os bendiga a todos y cada uno de vosotros. Marchad con la fe en el niño Hakuto en vuestros corazones y que no me entere yo de que vuestro harem pasa hambre. Gracias por ver el video.